Se llama la cumbia de la gaita ¡Fácila! ¡Échale sabor! ¿Y de qué sonido es? ¡Fácila! Sonido de Constelación 82 ¿Y quién más? ¡Turión Reyes! ¡Turión Tomás de Cogua y Juan Carlos de Luis! Sonido de potencias africanas ¡Échale sabor! La banda que yo soy Adavir y su comando Toda la banda de Antonio y Juan Carlos de Guapa ¡Maldito Zuc! ¡Escalucha! ¡Tazán activos plus! ¡Venga mi canalito! El famosísimo Rogas ¡Ellos Trevor! ¡Ya llegó el rey del ritmo suave! ¡Échale sabor! Sonido de Constelación 82 Toda la banda de la disco La banda de San Isidro ¡Bienvenidos! ¡Fácila! ¡Oye, oye! La banda de otro nivel Niños Pobres ¡Qué sigo que al Sobrino, alzame, el Bole Grande! ¡Chéchalo y el César! ¡Ay con él el Reyes! Sonido de Constelación 82 Bandas unidas Niños de Strayer Carnalitos Fantasma Carnalitos Muñas Angelitos de Metal Contigo, Constelación 82 Sonido de Constelación 82 Don Luque y Puebla ¡Adiósito! ¡Lore! 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 Sonido de Strayer Luque Nueva York Disco Puebla ¡Ajá! Balaconi Aparte de él Para el Pro ¡Lore! De José y Bernardo Ya llegó el Club SGA En los San Jerónimo Almoloya Y las Todas las bandas de otro nivel Pitufos Niños ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Sonido de Constelación 82 Está el tremendo Lalo Desde Trampadito Autopan ¡Bien! 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 Venga el celo especial Para mi queridito El Coco Con Metines Plus Todas las bandas de Tela Siempre del Reyes Y Sonido de Constelación 82 El González Cuellos Carpinteros Todas las bandas de Tlaxcopa En Hidalgo Allá nos vamos próximamente En Hidalgo ¡Bien! Sonido de Constelación 82 Pal Conchito Tornacusta Activos Plus La Blanquita 82 El Pai Eche Leños Pobres La Pepona ¡Bien! Venga esa noche Para el Pequeño Ihan Hasta Metepet Siempre de Constelación 82 Gracias Muriel Reyes Siempre de Reyes Gracias La Constelación 82 Ahí va Miquelito Daniel Bufones El Gopú Todas las bandas de Tepiaca Bienvenidos La Pequeñita Jimena Caíncito Angelitos ¡Uepa! Saipel Y los Pobres del Chicharo El González Todos los Reyes Carpinteros Muriel Reyes Sonido Escucha Querida Echale sabor ¡Uepa! 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 La música y el sabor de los Reyes ¡Uepa! 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 Los Jepes de Isla Cueca Canalito Santasma Queños de la noche Canalito Chamayá Constelación 82 Sonido Constelación 82 Porque mis saludos salen por suerte Hoy siempre te voy a amar hasta la muerte De parte del Axel Peños de Strayer Angelitos de Metal Puro amor de alto nivel Gracias ¡Uepa! Sonido Constelación 82 En esa noche Canalito Santasma Canalito Chamayá Los Malditos Kipis Todas las bandas de Tlaxcalancingo El Chachalaco ¡Uepa! 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 ¡Carel Bola! ¡Niños pobres de 5K! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Migaita! ¡El sonido 7 potencias africanas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Y ahí le va el Cuscus 82! ¡De la bella Rusia! ¡Erik Cibonero! ¡Toda banda del 3B! ¡Gracias! ¡Caquitos de la 16! ¡La hermosa Lucy! ¡Consentida Luquia está! ¡Gracias! ¡La avión reveladora de Toluca Puebla! ¡El club SGA! ¡Y Salitos González! ¡Sonideros! ¡Forever! ¡Angelitas 9-7! ¡Forever! ¡Uno, dos y tres! ¡Malditos Killers! ¡Uno y otra vez! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Malditos Killers! ¡Nadie se les pone a brinco! ¡7-8-9! ¡Malditos Killers! ¡Nadie los nueve! ¡10-11-12! ¡Malditos Killers! ¡Rosa Roca! ¡Se les reconoce! ¡El Coli! ¡El Gallo! ¡Al travieso! ¡El Apocalipto! ¡Eto Foca y el Pelusa Loco! ¡Crucito! ¡El Diablo Ruelas! ¡Chivo Loco y el Verifluz! ¡Para el Chino y el Papilla! ¡Pantasmita! ¡Toda la raza loca! ¡¿Qué faltó?! ¡San Juanito de Jupa Barrio del Centro! ¡Siempre gripando y controlando! ¡Súbito Constellación 82! ¡Gracias! 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 ¡La música y el sabor de los reyes! ¡Pan Rodrigo! ¡Vengan los malditos misteriosos! ¡Ese Choppi! ¡Toda la familia Serrano! ¡Hasta Nueva Jersey! ¡Gracias! 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 ¡Luxa y Cuadro Aroncitos! ¡Gracias! ¡Cristalitos Montal! ¡Varilco Torrito! ¡Mis Jovenis de San Miguel! ¡Gracias! ¡La banda de alto nivel! ¡Pequeños Pobres! ¡Activos Plus! ¡Qué conserte! ¡Roqueritas! ¡Angelitos Feces! ¡Vengan los franqueritos Miguel Manzano! ¡Pura banda de alto nivel! ¡Y a la constelación 82! ¡Gracias! ¡Pequeños Sonilocos! ¡El César Toluca! ¡Gracias! 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 ¡Carnalito Santasma! ¡Echa les un fantasma! ¡Sacuñado de regalo! ¡Gracias! ¡Pamia Pamia Má! ¡Y mi tía! ¡De parte de Alejandro! ¡Carnalito Chimaya! ¡Dotos Miranda! ¡Fuendiluna! ¡La banda de el trío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la banda que estuvo con nosotros! ¡No se vayan! ¡Viene la presencia de... ...sonido la cobra! ¡Aquí estás! Las comillas de alto nivel